Fallece Irene Cara, actriz y cantante reconocida por su participación en los temas principales de la película Ophane y Flashdance, murió a los 63 años. Informó a su publicista Judith A. Mose a través de redes sociales. Su causa de muerte es actualmente desconocida, pero se dará informes cuando se conozcan los detalles, explicó tras ser hallada muerta en su casa de Florida. La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras se procesa su dolor. Era un alma bellamente dotada, cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas. Servicios funerarios están pendientes y se planea un memorial para sus fanáticos en una fecha futura. Descanse en paz, Irene Cara. Te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de YouTube y de TikTok. Gracias por suscribirte. Tú nos ayudas a crecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.